Logros y retos en la construcción del territorio por Gonzalo Duque Escobar, Manizal de julio 1 de 2019, actualizado 2021. Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia, C. Manizales. Resumen. El territorio del antiguo Caldas, ubicado en el centro occidente de Colombia, hoy RAP del eje cafetero, desde la fundación de Manizales hasta el final del siglo XX, en una perspectiva económica, ambiental y social, ha experimentado cambios estructurales así. Un periodo de supervivencia que parte de la fundación de Manizales en 1849. Otro decrecimiento económico tras el fin de la guerra de los mil días, 1899-1903, en el que se crea el departamento de Caldas, 1905. Uno más de verdadero desarrollo con sabor a café, que parte de la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, 1927. O de la Gran Depresión, de 1929. Otro de profundas crisis entre 1970, cuando llega el monocultivo del Caturra y final del siglo XX, en el que se da la apertura económica y la reforma a la Carta de 1991. Y por último, en la actual periodo, en lo corrido del siglo XXI, después de abandonar la sociedad industrial de ayer. Veamos algo del desarrollo urbano y económico a través de los hechos y retos en la construcción social e histórica de nicho territorio. Vea, el desarrollo urbano y económico de Manizales. El paisaje cultural cafétero sujeto a derechos. Y elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. Imagen panorámica de Manizales. Cinco periodos. Históricamente, este territorio biodiverso, pluridéntico, mediterráneo y multicultural ubicado en el Trópico Andino, entre vertientes cordilleranas del centro de Colombia, desde la Fundación de Manizales hasta cerrar el siglo XX, en una perspectiva económica, ha experimentado cambios estructurales así. Un periodo de supervivencia que parte de la Fundación de Manizales, otro de crecimiento económico en el que se crea el departamento, uno más de verdadero desarrollo con sabor a café, otro entre 1970 y final del siglo de profunda crisis y por último el actual, después de abandonar la sociedad industrial de ayer. Vea, el territorio caldense, un constructo cultural, el alba iluminada de la Cámara de Comercio de Manizales y Manizales, funciones urbanas y metropolitanas. Imagen ecorregión cafetera con las cuencas de la Vieja y el Trisaralda entre los ejes cordillerales. La aldea de Bareque, en los alboles de la República estando las tierras del sur de Antioquia hasta el Quindío y la montaña de la Mesa de Herbeo, pertenecientes al Tolima Grande, despobladas e inconectas a sus centros provinciales, aprovechando su condición apta para actividades agropecuarias y mineras, parten corrientes migratorias de la denominada colonización antioqueña que, tras un encierro de doscientos o más años, expulsados por la pobreza y atraídos por sueños y oportunidades, llegan a estos lares generándose un fenómeno social tan importante para nuestra historia como lo fueron la Revolución de los Comuneros y la Independencia. De este modo, tras la fundación de pueblos como Sonzón, 1800, Avejorral, 1805, Aguadas, 1808, Salamina, 1825, y Santa Rosa de Cabal, 1844, en un escenario de conflictos entre colonos y concesiones y entre aparceros y latifundistas, estando el territorio en la cuenca media del Chinchinao ocupado por cerca de cuatrocientas familias, segunda manizales, sobre un ramal con yerano a dos mil ciento cincuenta metros sobre el nivel del mar. Ver la Septuagenaria Galería de Manizales, 1955-2021, Centro Histórico de Manizales, lineamientos conceptuales de cara al POP y la pobreza en la historia y los procesos de desarrollo del eje carretero. Imagen Plaza del Libertador en Manizales a finales del siglo XIX, Centro de Historia de Manizales. Fin de la Economía de Subsistencia Culminado el primer periodo caracterizado por una economía de subsistencia, en el que la aldea fundacional, emplazada sobre una retícula ortogonal, pasa por las confrontaciones armadas entre Antioquia y Cauca, aún con la idea de que la propiedad era un derecho natural según la Constitución de 1886, entramos a una segunda fase favorecida por el fin de la Guerra de los Mil Días, 1903, en la que se crea el Departamento, 1905, ya que gracias al café se cambian los caminos de arriería por modos de transporte como el cable aéreo, 1923, el ferrocarril, 1927, y los vapores por el Cauca y Magdalena para exportar el grano. Ver eje cafetero retrospectivo y prospectiva del desarrollo, integración territorial en el eje cafetero y observaciones al componente general del post de Manizales. Imagen, Manizales, 1916, una expresión gráfica de la Escuela de Arquitectura de la Nacional. El Meridiano de Colombia En este segundo periodo en el que la ciudad acrecienta su importancia como centro de comercio y comunicaciones y que cierra tras la gran crisis de 1929, se dan los pavorosos incendios de los años 1922, 1925 y 1926 y evoluciona la arquitectura vernácula del bareque gracias a la apertura cultural que acompaña la actividad exportadora. Además se crean la Cámara de Comercio 1913 y la Sociedad de Mejoras Públicas 1912 cuando el Meridiano Económico, Cultural y Político de Colombia cruza por Manizales, época en la que según el censo de 1912 Manizales contaba con 34.720 habitantes, Pereira con 18.418 y Armenia con 13.720. Ver décadas de oro de la centenaria SMP temas cívicos para agendas de desarrollo regional y eje cafetero cambio climático y vulnerabilidad territorial Imagen Plano de Manizales de 1930 tomado de la historia del Padre Favo Paisaje cafetero Vendrá luego la etapa de verdadero desarrollo el periodo de las chivas y yipaos en el que los beneficios de las caficulturas se irrigan al campo para abrir caminos electrificarlo y dotarlo de acueductos escuelas y puestos de salud gracias a los camités de cafeteros una época en la que la salud del suelo y el agua el sombrío y la biodiversidad se expresan en el arrullo de paros y cigarras y en otros elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural para entonces la fisonomía de Manizales ha cambiado el pequeño poblado de retícula ortogonal cambia su modelo urbano para seguir las curvas de nivel y adaptarse a la topografía ver un plan de acción para encauzar el megaproyecto San José proezas cafeteras y desafíos de futuro construyendo el territorio umbra imagen Manizales 1923 catedral de Barey y Banco hotel internacional frente a la plaza de libertados el modelo keynesiano en dicho contexto aparece la revista civilismo 1936 como expresión del pensamiento cívico que se vivía en la ciudad este órgano se constituye en evidencia de un cambio histórico en el que hacer cívico dado que el país avanza con su reforma constitucional de 1936 para enfrentar los graves conflictos rurales y sociales estableciendo la función social de la tierra y cambios estructurales con la doctrina keynesiana para lograr el pleno empleo centralizar la economía y establecer el proteccionismo económico ver plan de acción centenario sociedad de mejoras públicas de Manizales un diálogo con el territorio ecoregión cafetera evaluación ambiental del territorio territorio y región Caldas en la ecoregión cafetera imagen Manizales catedral en construcción a principios de los años 1930 y arquitectura republicana años 1940 disrupciones cafeteras vendrá el cuarto periodo que irrumpe con el Caturra 1970 y cierra con el siglo XX en el cual la reforma de la carta 1991 defina a Colombia como un estado social de derecho para cambiar la democracia de representativa a participativa si tras la crisis del año 29 habíamos abandonado el modelo agrario e incursionado en el de sustitución de importaciones bajo los preceptos separinos ahora con la apertura económica de 1991 se reprimariza nuestra economía ver dinámica económica del eje cafetero ferrocarril cafetero un tren andino para integrar el territorio retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena imagen dinámica económica de la participación del PIB del eje cafetero entre 1976 y 2010 se puede observar como en el año 76 a 77 la participación en el PIB nacional de Caldas llegó al 2,9 Rizaralda al 2,5 y Quindío al 1,6 a partir de entonces ha venido declinando esa participación llegando Caldas al 1,7 Rizaralda al 1,5 y Quindío al 0,7 por ciento conflictos urbanos entre 1938 y 1951 Manizales alta de 86.000 habitantes a 126.000 y de 1973 a 1993 de 221.000 habitantes a 345.000 también su desarrollo urbano anuncia la fragmentación social y espacial del territorio para condicionar un quinto periodo en lo corrido del siglo que se da en una fase demográfica asintótica o sin crecimiento ya que mientras la población en Caldas crece al punto 2% interanual la de Manizales lo hace al punto 4% lo que deja espacio para elevar la calidad de vida y atender las demandas de una nueva sociedad urgida de una cultura ciudadana en la que se establezcan relaciones de respeto por los derechos bioculturales y por lo público ver movilidad y desarrollo en el eje urbano y periurbano de Manizales la gran cuenca Magdalena Cauca y revolución urbana desafío para el eje cafetero imagen densidad poblacional y déficit de espacio público en Manizales al 2016 en la parte superior el mapa de densidad poblacional muestra cómo en el eje que va desde el sector de la plaza Alfonso López hacia la zona universitaria se concentra la mayor densidad de población y las zonas menos densas estarían justamente en el oriente presionando ecosistemas estrategias y en cuanto al déficit de espacio público en el mapa inferior observamos que las zonas de mayor déficit se encuentran desde el sector de Olivares hasta la zona de la cárcel pasando por el centro y por la plaza de Toros y hay una zona que le sigue desde el centro de la ciudad hacia el sector de fundadores y uno más que se ubica en el costado noroccidental en el sector de Minitas y Viveros por la civilidad finalmente admitiendo las disrupciones del modelo de ocupación y transformación del territorio que caracterizan a Manizales se hace evidente la necesidad de avanzar en la transformación responsable de su frágil estructura ecológica para lograr un medio ecológicamente sólido compatible con una cultura ambiental que haga viable la resiliencia del territorio si históricamente la acción humana ha sido hostil hacia la naturaleza olvidando su condición fundamental por ser parte de ella para lograr la apropiación del medio urbano y rural esa perspectiva biocéntrica con la que debemos considerar a Manizales le impone a la sociedad civil como reto un civismo activo inspirado en la civilidad como el valor supremo de la cultura urbana ver más espacio y oportunidades para el ciudad la pandemia del hambre y la pobreza en Colombia área metropolitana de Manizales imagen estructura ecológica principal de Manizales gracias Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia y socio de la SMP de Manizales referencia a la Patria de Manizales 2019 actualizado en 2021 portada paisaje cafetero obra del maestro Luis Guillermo Vallejo contraportada de Manizales 1924 según el centro de historia de Manizales enlaces de la Universidad Nacional de Colombia aerocafé como que y por qué arco energético para el eje cafetero área metropolitana de Manizales bioturismo y ruralidad en la ecoregión cafetera caldas en la bioregión cafetera calentamiento global en Colombia cambio climático en Caldas Colombia centro histórico de Manizales lineamientos conceptuales de cara clima clima en las heladas en Colombia Colombia el país que queremos y soñamos Colombia energía de la pacha mamá Colombia intermodal hidrovías y trenes Colombia mira la cuenca del pacífico Colombia muere el país rural Colombia país de humedales amenazados Colombia por un desarrollo satelital Colombia tropical y el agua que crisis social por difusiones económicas en Colombia CTS cultura y ruralidad en Caldas CTS economía y territorio cultura y turismo en Caldas curso de capacitación para el CIDEAMA desafíos del complejo volcánico Risto-Lima dinámica del clima andino-colombiano dinámica económica en eje cafetero dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero 200 años de regresiones rurales en Colombia economía colombiana crisis y retos ecoregión cafetera evaluación ambiental del territorio ecoregión y bioturismo educación una visión prospectiva eje cafetero cambio climático y vulnerabilidad territorial eje cafetero construcción social histórica del territorio eje cafetero retrospectiva y prospectiva de desarrollo el centro histórico de Manizales elementos conceptuales de cara al pot el cuidado de la casa común agua y clima el desarrollo urbano y económico de Manizales el estado y la función del suelo urbano en Manizales el futuro de la ciudad caso Manizales el modelo de ocupación urbano territorial de Manizales el paisaje cultural cafetero el paisaje cultural cafetero sujeto de derechos el río grande la audiencia ambiental caribe el territorio caldense según constructo cultural el transporte rural y el desarrollo de caldas francisco José de caldas y Julio gradito armero ferrocarril cafetero un tren andino para integrar el territorio fisiografía y geodinámica y el desarrollo de la ciudad de Colombia fundamento de economía y transporte geomecánica geotecnia para el trópico andino gestión del riesgo natural y el caso de Colombia gobernanza forestal para la ecoregión andina guerra o paz y funciones socioambientales en Colombia integración territorial en el eje cafetero hay que extender la hidrovía del Magdalena la economía en la era del conocimiento la gran cuenca Magdalena Cauca la pandemia del hambre y la pobreza en Colombia la plaza de mercado 1951 2021 la pobreza en los procesos de desarrollo de gente cafetero la sed de los cafetos la era del trópico andino caso Manizales las cuentas del agua en Colombia las dinámicas territoriales en la plaza de mercado Latinoamérica en crisis libro de la universidad nacional por Gonzalo Duque los guetos urbanos o la ciudad amable Manizales entrando a la era del conocimiento Manizales ciudad de las eras Manizales ciudad de los ecopartos Manizales ciudad del agua Manizales perfil de su territorio y complejidades de su ordenamiento Manizales un diálogo con su territorio manual de geología para ingenieros más espacio y oportunidades para el ciudadano movilidad y desarrollo en el dejo urbano de Manizales movilidad y modelo urbano navegando el río grande de la Magdalena perfil ambiental de Manizales y su territorio plan de acción centenario SMP de Manizales un diálogo con el territorio pobreza y ruralidad cafetera proezas cafeteras y desafíos de futuro reflexiones sobre el post de Manizales revolución urbana desafío para el eje cafetero riesgo en zonas de montaña por la eras inestables y amenaza volcánica río blanco cuna de vida samoga en el territorio de la ecorregión cafetera de colombia sismo bariquila eras temas rurales para la ecorregión cafetera textos verdes umbra la ecorregión cafetera en los mundos de samoga un plan de acción para encauzar el megaproyecto san jose una visión sistémica del aeropuerto de café aerocafé vía lenta en el corazón del paisaje cultural cafetero videos de samoga violación de derechos ambientales en río blanco vulnerabilidad de la ladera de Manizales gracias